Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy pero muy bien y bienvenidos una vez más a este canal. En este video de Sociología en un Minuto hablaremos muy brevemente de la Sociología Histórica o Sociología de la Historia, que es el área de la Sociología que estudia los fenómenos sociales relacionados a acontecimientos históricos. La Sociología de la Historia pone la mirada en retrospectiva para descubrir qué hay detrás de un determinado fenómeno social. Analiza entonces cómo la sociedad se desarrolla históricamente. Hay que tener en cuenta que con respecto a la vinculación entre Sociología e Historia, se trata de una relación que está presente desde los orígenes de la Sociología a través de Max Weber, quien sostenía que tanto la Historia como la Sociología son ciencias comprensivas de las conductas sociales, especificando que la Sociología busca formular conceptos distintivos y generalizar las uniformidades de los procesos empíricos, mediante la metodología de los tipos ideales. Y la Historia se enfoca en el análisis causal y en la explicación de acciones individuales, estructuras y personalidades poseedoras de una significación cultural. Bueno, si gustó este video por favor denle like y suscríbanse a este canal para ver más de mis videos. También recuerden seguirme en las redes sociales, los links están abajo en la descripción. Y sin más que agregar, me despido por acá y nos vemos en un próximo video. Que pasen muy bien!